Ahora sí, estamos en contacto con Federico Aurelio, que es consultor político y titular de la consultora Aresco, hijo del recordado Julio Aurelio. Federico, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Aiven desde San Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, Federico, ¿qué estás viendo a pocos días del ballotage? Contanos un poquito. En un ballotage, donde hay solamente dos candidatos, lo que crezca, no es que el que esté, supongamos que hay un candidato que está 4 o 5 puntos abajo del otro. Bueno, con que crezca 3, no tiene que crecer 4 o 5, con que crezca 3, ya ganó. Entonces, absolutamente el escenario está abierto, porque así son las características del ballotage y porque acabamos de transitar, tanto en la primaria como en la primera vuelta, movimientos de la última semana, donde Milley en la semana previa de la primaria creció 5 puntos y Massa en la semana previa de la primera vuelta creció entre 3 y 4 puntos. Es más, en el caso de Massa fue menos de la última semana, fue jueves, viernes, sábado y después llegó el domingo. Con lo cual, desde la óptica de los números, estamos absolutamente alerta a cómo evolucionan las tendencias. Los números es una parte menor de todas las investigaciones que uno realiza para conocer las fortalezas, el posicionamiento de los candidatos, la potencialidad de crecimiento. Ahora, Federico, lo que estaba viendo es que a los favoritos le fue mal en cada una de las elecciones, también no es un detalle menor. Sí, yo te diría que yo no sé si Cambiemos le fue mal porque era el favorito. Yo creo que Cambiemos le fue mal porque hizo unas cuantas cosas para que le fuera mal. Y en particular, esa semana previa a la primaria, que fue la que determinó que ya se quedara sin competitividad para la primera vuelta, Cambiemos, fue una semana típica donde, bueno, no tan atípico en la Argentina, pero digo, la cuestión del dólar en aquel momento beneficiaba a Milley, toda la locura del dólar. Y después, en el caso de la primera vuelta, tampoco había unas diferencias claras en las intenciones de voto como para decir claramente va a ser este el ganador. Sí es cierto que las primeras semanas posteriores a la primaria, Milley había crecido muy fuerte e inclusive había superado los 40 puntos en algún momento. Pero después eso se fue desinflando y se fue acercando a los valores de Massa y en los últimos 3-4 días es cuando Massa tuvo el crecimiento final que le permitió ganar. Federico, teniendo en cuenta los balotajes anteriores que se han llevado a cabo acá en la Argentina, que en realidad son pocos, ¿no? El voto en blanco, ¿en qué número puede considerarse que es elevado o que es importante como para imputarle una influencia en el resultado final? Bueno, creo que cualquier voto en blanco que se aproxime a los 10 puntos es un voto elevado, teniendo en cuenta que habitualmente los desinteresados en votar a un candidato optan, a pesar de que el voto es obligatorio, teniendo en cuenta que las multas son bastante laxas, no ir a votar. Entonces, que vayan muchos para votar en blanco, yo creo que tendría que ser más de 10 puntos como para que pensemos que acá hubo un disgusto muy claro con los dos candidatos. Hubo un voto blanco muy alto en la primera elección que hubo después de la crisis del 2001. ¿Y qué números está manejando Aresco, tu consultora? No, más o menos tenemos eso que se difundió la semana pasada, 4 o 5 puntos de diferencia a favor de Milley. Bueno, Federico Aurelio, consultor político, muchas gracias por el contacto. Te agradecemos. La radio de la opinión pública.